Nací en Santa María por accidente a los siete meses, y mi madre me dijo que yo era tan impaciente que fui siete vecinos. Y fui criado en Santa Margarita hasta mis siete años, donde mi padre era bombero y mi madre era asistente de enfermera. Y luego nos movimos a Paso Robles cuando tuve el ascenso de jefe de bomberos. Siempre hay obstáculos relativos a usos y permisos de construcción, pero los obstáculos más grandes fueron acerca de las propuestas. Cuando yo entré a la mesa de supervisores, el déficit era de 30 millones de dólares y ahora ha bajado a 2 millones de dólares. Y mis calculaciones indican que el año entrante el déficit será eliminado. Cada quien en el estado o condado quiere lo mismo. Quieren vivir en una zona segura y tranquila donde puedan vivir a gusto. También quieren trabajar en un empleo bueno, tener tiempo para la familia y por supuesto tener una educación buena. Y si una regulación ayuda a que esto ocurra, entonces la regulación es necesaria. Pero cuando hay regulaciones excesivas que complican los negocios para poder sobrevivir, entonces se hacen problemáticas y no positivas. Tuvimos unas juntas comunitarias para la planeación de centros comunitarios, donde la gente hispana atendió y habló en San Miguel y en Shanden. Había gente que era bilingüe para que la traducción no faltara y en efecto pudimos planear mejor y la voz latina fue escuchada. Pienso que la gente latina debería estar más al tanto de las acciones políticas, porque todo cambia frecuentemente y todos los condados y comunidades pueden ser afectados de un día para el otro. Por eso es estar bien al tanto de las situaciones políticas que pasan y también porque todos los condados son diferentes.